La banda delictiva El Tren de Aragua no sólo tendría presencia al sur y centro de México, ahora también sus actos delictivos fueron detectados en la ciudad fronteriza de Juárez, Chihuahua, desde donde opera la trata de personas y el tráfico de migrantes. Hacemos un llamado a toda la gente, a toda la gente que nos pueda estar viendo, ya que también han estado vinculándose con la pandilla de los bravos de Colombia, que son los que trabajan estos préstamos gota a gota. Se confirmó la creación de un grupo especial de inteligencia para investigar al grupo criminal de origen venezolano y que habría llegado a México por medio de las caravanas migrantes. Hoy tenemos ya un dato más preciso de cómo está operando desde su ingreso al país a través del estado de Chiapas y a través del estado de Quintana Roo, de cómo están realizando sus traslados, sobre todo cómo se están involucrando con la delincuencia organizada. El diario Milenio reveló que en Juárez el tren de Aragua pelea con los cárteles delictivos y su manera de operar es primero ponerse a las órdenes de las pandillas locales para luego eliminarlos y someter a los migrantes. El gobierno mexicano negó que el tren de Aragua opere en México, aunque ya detectó la presencia de delincuentes venezolanos. No hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela, de Sudamérica, sin embargo este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia. Incluso tendrían una red de casas de seguridad para esconder a los migrantes en El Paso, Texas. Por ello el gobierno de ese estado anunció en septiembre una serie de operativos contra el tren de Aragua y lo nombró una organización terrorista. Aunque en agosto una pareja de venezolanos fue detenida con droga y vinculada al tren de Aragua y con dos asesinatos más, las autoridades de este país aún no consideran peligrosa esta banda. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.